Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Hey! Hey!